... Continuamos con las noticias. La presidenta de la Comisión de Vecinos del Cerro Ejido, Rosana Da Silva, habló de la actual situación que vienen atravesando los vecinos de calle 7 de allí del Cerro Ejido, donde se solicita a las autoridades municipales que tomen algunas medidas y soluciones para la problemática de estas familias que no tienen luz y cuando llueve el agua ingresa a sus casas. Da Silva dijo que la gente que está viviendo ahí no es porque quiere, sino porque no tiene para dónde ir y necesita una casa para poder tener a sus hijos. Es muy mal cómo está pasando esa gente. Hace rato que se viene denunciando, hace rato que se viene pidiendo a que las autoridades municipales, Mides, estatales, quienes fueran, tomaran alguna medida con la situación de la forma que está viviendo esa gente. Y lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta positiva, no ser solo la conexión del agua y promesas de posible plan junto, pero es urgente. Hay vecinos que no nos pueden dormir. Cuando llueve tienen que estar sentados toda la noche. Intentamos una vez saber si el comité de emergencia departamental también tomaba medidas y vino la policía, les hizo un relevamiento, vieron en la situación que estaban por lo menos una de las familias, pero siguen en la misma. Rosana, seguramente mucha gente que no vive la situación, obviamente que a veces opina de afuera, y dice, bueno, ¿por qué se van a meter ahí si saben que la situación es esa? El tema son situaciones límites, no tienen dónde vivir y tienen que tomar esas medidas. Pueden decir lo que quieran, pero hay que vivirlo, hay que estar ahí, la gente cuando viene y toma esas medidas, es como lo decís, es porque no tiene otra salida. No pueden pagar un alquiler mínimo porque viven, o de planes sociales cuando los tienen alguno de ellos, o de changas. Imposible de esa gente poder pagar un alquiler, imposible de poder construirse por ellos mismos algo mejor. Lo que piden es, por derecho, porque es derecho de todos los uruguayos y de cada uno de los vecinos, de que le den una solución. Y en este caso es urgente, esa gente la está pasando muy mal, los días de lluvia, los días de frío, y ahora se aproxima el calor, y las soluciones no llegan, no llegan. En esta situación puntual estamos hablando de calle 7, pero no son los únicos, ¿no? No. Acá en el cerro ha aumentado impresionante, de manera impresionante la cantidad de ranchos. En Cerro San Eugenio se vive la misma situación, solo que con una característica especial, que en ese lugar sí, UTE y OCE, les pueden conectar la luz y el agua. En este caso a estos casi 20 vecinos que viven en calle 7, no, la luz y el agua no les pueden conectar, porque parece que es propiedad privada esos terrenos, entonces, pero tampoco los realojan, no les dan ni algo provisorio. Lo único provisorio que se consiguió es por parte de OCE, un tanque de agua, para que pudieran tener por lo menos agua potable, y viene el camión y les llena, pero UTE no les conecta. Los vecinos, sabemos que no es lo correcto, pero se han conectado de forma irregular a la luz, les hicieron denuncia, vinieron, los llevaron a comisarías, y así la están viviendo, y hace mucho tiempo que ellos piden una solución. ¿Se conoce quién es el propietario de ese terrenos? No, dicen algunos nombres, pero no sabría decirle bien, sé que tanto la Intendencia como la sesión Catastro, o asentamientos irregulares, tienen que tener conocimiento, ellos saben de esa situación, la Intendencia sabe, sabemos Artigas, chicos, la Intendencia sabe de la situación y de la forma que está viviendo esa gente. La Intendencia podía gestionar de una donación a la comuna, a cambio de contribución, no sé, buscar una forma legal para que esto se pueda, valga la redundancia, legalizar. Sabemos que hay otros terrenos también que son municipales, ya se decía que no hay terrenos municipales, pero sabemos porque el diputado Lorenzo nos estuvo ayudando y averiguando de otros terrenos, de otros solares que son municipales y si se pueden realojar esa gente, quien sabe en un futuro plan juntos para el departamento, ya que son pocas por ahora, pocas familias, pero a diario se construyen dos, tres ranchitos, y eso es una solución urgente, se tiene que ver urgentemente, tienen que coordinar Intendencia, sabemos que ahora se firmó un convenio de Intendencia y Ministerio y ojalá que entre ellos esté contemplado o beneficiada esta gente de la calle 7 y Cerro San Eugenio y cuantas otras que hay, porque sabemos que han pintadito también en la misma situación y peores también. Continuamos, la tallerista de la Fundación Logros, de la localidad de Baltasar Brum, Zulma Coelho, brindó detalles del comienzo de los talleres de la Fundación, donde las alumnas están solicitando el retorno de actividades lo antes posible, donde se estará cumpliendo con un aforo de alumnos, los talleres se van a basar en la parte de Navidad, donde se va a hacer adornos con materiales reciclados. Pronta para empezar las clases en la Fundación, retomar las clases, ya las alumnas están pidiendo, y bueno, vamos a comenzar con el protocolo, alcohol en gel y tapabocas. No vamos a ser de mucha cantidad de gente, sino que está de pocas, porque para no estar todas muy juntas, aunque esto ya pasó, no pasó del todo, pero viste que nosotros estamos con un poco de miedo todavía. Pero sí, vamos a comenzar las clases, se va a basar en la parte de Navidad, bueno, todo reciclado, todo lo que esté al alcance de quien quiera participar, todo se recicla, como se dice, lo que esté al alcance, y muchas cosas las hacemos nuevas, y bueno, los días lunes, miércoles y viernes, de, como es de 14 a 17 horas, el costo es 200 pesos, y bueno, y esperando, se comuniquen conmigo, doy mi número celular, 098-846-097, y estamos ahí enteramente a las órdenes, lo que quieran preguntar, todo va a ser de este navideño, vamos a preguntarnos así como ya, porque ya se viene arriba diciembre, entonces comenzaremos ahora ya, a empezar a hacer las cosas navideñas. Conocemos la cotización de las principales monedas. Presenta, tarjeta Brow Recompensa, pedila al 2-1996-000. El dólar cotiza a la compra 41.55, y a la venta 43.95. El euro a la compra 47.95, y a la venta 53.45. El real a la compra 7.36, y a la venta 9.36. El peso argentino a la compra 0.07, y a la venta 0.45. Presentó, tarjeta Brow Recompensa, pedila al 2-1996-000. A continuación llega el deporte. Actividades de la Federación Ciclista de Artigas, para este fin de semana. En instante, llega Carlos Colo González, con la actualidad deportiva, con esta y otras noticias, y las repercusiones, de la tercera fecha, de la Copa Gol a Gol, en Club Deportivo Artigas.